Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a la Escuelita Divertida de Andrea. El día de hoy les voy a contar por qué debemos abrazar a nuestros hijos todos los días. Y es que todos sabemos que abrazar a nuestros seres queridos se siente muy bien, y más aún si es una persona muy cercana a ti, a quien quieres mucho y te da un abrazo después de un día largo y difícil que has tenido. Qué bien se siente, ¿no? Pero quizás muchos de nosotros no nos ponemos a pensar lo importante que son los abrazos para el desarrollo de los niños, y para su bienestar también abrazarlos de manera constante. Por ello te voy a contar ocho beneficios de los abrazos para los niños. Primero, es una forma de expresarles te quiero. Es muy importante para ellos y en su desarrollo que constantemente hayan muestras de cariño y amor por parte de sus papás. El abrazo en la mayor parte de los casos puede ser aún mucho más poderoso que las palabras. Segundo, los abrazos nos ayudan a estar calmados y tranquilos. No es sorpresa que tanto adultos como niños necesitemos esta dosis de abrazos a diario. Tercero, y es que como consecuencia de brindarte esta calma, ayuda a liberar todas las tensiones de este día. Quizás pensemos que los adultos somos los únicos que sufrimos de estrés, pero también los niños pasan por situaciones cotidianas que los estresan. Por ejemplo, cambios importantes como la llegada de un hermanito menor, el inicio a clases, dejar el pañal, etc. Cuarto, elevan la autoestima ya que el abrazo es una muestra de que la otra persona te acepta y te quiere tal cual eres. Esto nos hace sentir bien y por lo tanto tener más confianza en nosotros mismos. Es muy importante para los niños crecer con una fuerte autoestima. Quinto, los abrazos son muy importantes para tener un apego seguro con nuestros hijos, ya que al recibirlo se siente seguridad y protección. Es muy importante que los niños siempre se sientan protegidos por sus papás. Sexo, y muy importante, se fortalece mucho el vínculo que tienes con tu hijo o hija por todas las cosas que mencionaba anteriormente. Séptimo, y quizás no sabías esto, es muy bueno para la salud por diferentes motivos. Por un lado, mantiene la presión arterial saludable, fortalece el sistema inmunológico, relaja los músculos y favorece la oxigenación. Y octavo, reduce todos los sentimientos negativos que podamos tener, ya sea como estar enfadados, estar malhumorados, estar tristes, entre otros, ya que promueve la producción de serotonina y por lo tanto el bienestar y la felicidad. Así que ahora que ya sabes todos los beneficios de abrazar a tus hijos, anda y dales un fuerte abrazo y asegúrate que sea constante. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.